En el corazón del Distrito de Maras, en el idílico rincón de Misminay, hemos alcanzado el prestigioso reconocimiento de Paraje Starlight, gracias a la Fundación Starlight, un reconocimiento que lo compartimos todo el Distrito de Maras y sus comunidades. Te invitamos a sumergirte en una emocionante propuesta de turismo astronómico en Maras. Nuestro lugar te ofrece una amplia gama de servicios turísticos. Disfruta de nuestros miradores, desde los cuales podrás maravillarte con la belleza de atractivos naturales. Para aquellos visitantes que desean explorar de cerca nuestras tradiciones, te ofrecemos la experiencia del turismo rural comunitario. Deléitate con una gastronomía diversa, que satisfará cualquier gusto. Llévate un recuerdo especial de Maras a casa, gracias a nuestros talentosos artesanos que crean obras de arte con productos exclusivos de la región. Ven y convierte tus días y tus noches en experiencias inolvidables. Bienvenidos a nuestro Distrito, nuevo Paraje Astro Turístico del Perú. ¡Visite Maras!